Ayer nos dimos cuenta que nada más hay cinco camiones funcionando y yo le preguntaba ayer fuimos al tiradero municipal por cierto Rafita ahora si nos regresamos y me di cuenta Julio César Castañón que hay, bueno aparte de que en el tiradero toda la basura que se acumuló cuando se incendió ahí está todavía allá, es un poco de contaminación enorme pero ayer nos dimos cuenta, chato que andan cinco camiones trabajando no sé si tres chiquillos de tres toneladas y los otros dos de compactación cinco tú dime, ¿cuándo diablos van a recoger la basura? por ejemplo, aquí vas a llegar a muralistas se llenaron dos camioncitos de esos de tres toneladas pues ya valió madre porque los trabajadores nada más recogen lo que remantan y ya se van a descansar yo sé que le quieren tapar el ojo al macho Julio pero dicen que ha llegado el 50% de la basura yo digo que ha llegado menos pero bueno, porque Fresnillo está inundado de basura van los camiones, pobrecillos los camiones yo les preguntaba, ¿por qué no hay camiones? ah, pues resulta, chato que nos enteramos que los camioncillos de tres toneladas son automáticos entonces cuando vas a cuestas o vas de bajada pues la máquina se va a llegar por eso los clutch ruenan y yo me pregunto ¿cuál fue el idiota que le propuso al presidente municipal comprar camiones automáticos? ¿quién fue el idiota, Julio? porque no se puede llamar de otra manera hoy vas al tiradero municipal y es un soberbio es un soberbio desmadre lo único que no vimos y lo único que se controló con el incendio ¿sabes qué, chato? que ya no hay perros esta es la crónica del tiradero municipal bien, en el tiradero municipal llega a cuentagotas la basura que está concentrada en Frasnillo se estima hay quienes se estiman que se está dejando recolectar entre el 30 y el 40% hay quienes dicen que hay algo más y cuando habla de cuentagotas camioncitos tan chiquitos pues traen poca basura en verdad recoge un poco de las colonias y barrios populares no es suficiente porque falta infraestructura pero poco a poco se ve todo esto sin embargo, queda claro que hay muchísima basura que todavía no ha sido compactada precisamente en estos lugares incluso el propio encargado del departamento de aquí del tiradero municipal don Félix Galván Félix Escobedo da a conocer estos pormenores pues derivado de que hay pocos vehículos también poca basura está llegando o no la cantidad de basura que tradicionalmente debe arribar aquí en este lugar pues sí bueno en sí en sí le dijera casi esa es una de las prioridades de que bueno, no prioridades la falta de parque vehicular por eso precisamente pues estamos atorados de basura en en Frenillo ahora la falta de parque vehicular en el caso de Frenillo es lógico todo el mundo sabe del problema pero aquí también hace falta parque vehicular sí sí, sí aquí en sí en sí bueno una de las necesidades por ejemplo yo en mi lugar aquí como encargado es teniendo bien el mantenimiento de la máquina eso es lo más importante que a mí me interesa teniendo bien el mantenimiento de la máquina pues digo yo hago aquí lo propio don Félix esto es para dos máquinas de menos para poquito controlar lo que tenemos el problema de la basura sí serían dos máquinas y en conjunto que nos apoyaran un cargador y un camioncito mínimo si hubiera dos camioncitos que bueno pero pues lamentablemente cadecemos de parque vehicular por todos los rumbos claro ahora don Félix vemos que a cuentagotas casi esta es la hora digamos son las once y media de la mañana las doce del mediodía y apenas están llegando por no sé la segunda tajada de recolección de basura sí bueno este comienzan a llegar desde las ya las siete siete y media de la mañana comienzan a llegar los primeros camiones y ahorita sí en sí digo no es contradecir pero es todavía el primer turno todavía terminan por ahí hasta las cuatro o cinco de la tarde el primer turno y así el segundo turno estamos saturados de basura y luego lo peor de todo es que los vehículos son muy chiquitos avanzan un poquito en una colonia y se acabó el baile sí 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 o sea más que nada con la idea o sea eso la gente pues hace lo propio ellos están en toda disponibilidad de pues meterse de lleno al trabajo faltan herramientas hoy decir una persona pues se puede sí en sí en sí eso es lo no solamente una máquina es la que debe de estar trabajando todo esto de la basura debería de haber dos o tres máquinas la verdad es que la situación está bien complicada y esto se requiere una inversión superior que resuelva toda esta problemática porque Fresnillo no puede seguir inundado de basura desde el tiradero municipal para B15 informó Humberto Cáceres con imagen de Julio César Castañón que se encuentran y que se encuentran la próxima CC por Antarctica Films Argentina